¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de T.R. Billions, ellos son billones, billones, billones de zombies, billones en el último me han dado, por un descuido me han entrado señores, ha sido feo, 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 vamos a empezar una nueva, esta vez vamos a ponerlo normal, desafiante, ya sería un 100%, y vamos a ver si aguantamos esta vez, ya vi que era por un error, así que, un error tonto, vamos a ver si esta vez podemos llegar a pasar la primera horda, la primera horda, vamos a ver, recuerden que en este caso, está dificilito, bueno siempre está dificilito, yo tengo entendido que son las mismas hordas, la misma cantidad de zombies, espero que salga con un menor periodo de tiempo, puede decir que en vez de salir el día 11, sale el día 20 y pico, o así, aquí vamos a ponerlo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a dejarlo ahí, ya no pasa nada, bueno tampoco está tan mal, porque sin querer podemos ponerse ahí, porque sin querer podemos ponerse ahí, vamos a ver que es por aquí, y estos son tres 2, qué echa, bien está encrucijado ahí, ya estará encrucijado ahí, Uy, con Lucifer, que bueno de ser Lucifer, no lo había tenido nunca en el anterior video, lo habéis visto, ah mira, aquí está cerrado, vale, pero aquí no, entonces vamos a ver qué podemos hacer, y podemos abrir esta parte de aquí, y vamos a necesitar lo que es madera y todas esas cosas, comidita, vamos a buscar 16 de comida, que lo puedo, 12, 12, 12, 10, 14, puede ser la 14, aquí, verdad, y ahí, 12, 9, 10, 12, pues eso, vamos a empezar a buscar a mí, a mi enemigo, para matar, y, para su vez, no sé, creando nuevos sitios, ya empezamos, Uy, casi me lo matan, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, no me debo descuidar, el anterior me ganaron por un descuido, se metieron por la parte de abajo, pero es que es un juego que siempre me deja un sabor de boca, para seguir jugándolo, me da rabia cuando me ganan, ok, vale, tengo comida, tengo comida, tengo comida, por un lado, 16, ok, voy a ampliarme hacia acá, no puedo todo día esto, voy a tratar de cuidar, esta vez, bien en los puntos, también que ir, esa es la impotencia que le des a veces, Lucifer, ah, Lucifer, pero que sé que estoy cerrado, vale, de comida vamos bien, uy, de comida vamos bien, vamos a poner esto aquí, ¿y tú por qué te has movido?, ah, porque le he dicho que se vaya a buscar bichos, vale, pues vamos a poner casas, pegadas a la montaña, siempre me han gustado pegadas a la montaña, y vamos a hacer un pasillo, también, ¿verdad?, mmm, todo esto aquí, ¿qué? es, este, me va a ayudar aquí, ah, 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 para acá. Yo me equivoqué al poner esto aquí. Ok, me da torre de vigilia o 200 trabajadores. O Torre de Vigilia. Creo que los trabajadores los puedo conseguir. Vamos a jugárnoslo. Y la Torre de Vigilia debería estar aquí. Vale. Venga. Vale. Ok. Ok, ¿ves? Eso es lo que yo quiero. Y necesito madera. Madera, madera, madera. Solo de este de aquí podemos sacar madera. Hay de este. Vale. Vamos ahí a tope. A tope, a tope, a tope. Vamos a buscar estos de abajo. Aquí podemos conseguir. Y nuevo. A ver. Esto es madera, piedra y oro. Pues la piedra está aquí. No te digo más. Para eso necesitamos madera. Vale. Vamos. Tranquilitos. Vamos a tratar de poner aquí. Hola. Uno de estos. Unas dos torres para defender aquí y luego nos ampliamos. Porque si no voy cerrando, no voy a cerrar nada. Y me voy a quedar mal. Ya no puedo poner nada. Me hace falta madera. Venga, disfruta más de madera. Aquí no llegamos, ¿no? Casi. Unas dos torres para atacar. Ajá. Vamos. Madre de un qué. ¿Por qué por aquí? Porque por aquí. Está cerrado. Con aguas. Con aguas. Es bueno también. Es bueno saberlo. Vale. Pues me gustaría tener la madera necesaria para... Para esto son 20 y 20 de piedra. Y la piedra necesito las 30 de esto. Vamos a buscar la piedra primero. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar un poco. Esto que me pide. Me da energía y oro. Aquí lo veo por otro. Perfecto. Mira que bien. Oh, más oro. Es que poniendo esto ya tengo mi centro de infantería listo. Y voy sacando más soldados y voy a... Vamos a ver qué tal se nos da. Recuerden que este no es el fácil. Vamos por el día 4. No es el fácil, señores. Ajá. Miedra. No hace falta la piedra, señores. No hace falta la piedra. Seis. Vale. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No nos despiertemos. No nos despiertemos ya se habispero. Tiene manera. ¿Cuál? Por lo necesito. Venga. Venga que estamos a punto. Ya, ya. Ya estoy defendiendo. Te lo hace por avisar. Thank you. ¡Completed! Vale. Eso quiere decir que estamos cerca de este. Aquí. No muy cerca, pero... ¡Ah! Este es que mira. Vamos a buscar la madera primero. Que la madera es lo que me va a dar vida al inicio. Bueno, 11... Tengo 14 de madera, perdón. 11 trabajadores. No sé si ponerlo a este lado para que no moleste mucho. Este de aquí que me pide 20 madera, 20 piedras. Vamos. Vamos. Ay, aquí solo cerrar aquí. ¿Está cerrado o no? Casi. Casi. Un momento. Vale. Seguimos. A veces me da un problema el ver todo el cable. Y deja escucharse el pie. Vale. Venga, venga, venga. Que son 20 y 20. Piedritas. ¿Puedo sacar las piedras de aquí? No, me hace falta madera. O sea, para este solamente las piedras. Venga, vamos. No, no, todavía falta. Todavía falta, pero aquí podéis poner otro. ¿Cómo lo ves? De cuatro. Espera, no sé las cosas con la cabeza porque eso me lo vuelo. Y me destruyen ahí. A ver, aquí podríamos poner este. No. Vamos a ponerlo aquí. Para poner allí en un futuro. Sí, sí. Me estoy gastando madera. Me estoy gastando madera. Pero mira. Aquí tengo diez. Ey, aquí no hay nadie. Así que aquí puedes tranquilamente ponerlo. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Ya aquí podemos buscar comida. Por favor. comida. Ya empezamos a tener cosas interesantes. Lo que me faltan son los ruedas y ahora vamos a ir bien, ahora sí vamos a ir bien, vamos a cuidar todo perfecto porque este es el edificio. No te olvides. Quiero cerrar aquí, dando la tecla que no era. Vale, 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 tranquilo. Ok, tú entras. Vale, pues me falta entonces un poquito de madera, que ya está trabajando y lo sacamos. Este está a punto de, no, este no tengo aquí nada. Ahora lo vamos a poner ahí. Vamos a deshacer nuestro ejército. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El ejército, venga. Ok. Vamos aquí. Vamos a dejar esto solo un momento. Esto podría estar solo aquí. ¿Qué? Ahora, ahora. ¿Estás seguro? Déjame poner un arro en su cabeza. Si consiguiese un drop por ahí. Espero que no estén pasando mi tiempo. A ver, aquí hay algo. Sí. Pasillo. Déjame poner un arro en su cabeza. Aquí viene otro. Vale, ahí los trabajadores. Trabajadores, que vamos a poner aquí. Aquí viene uno, otro y otro. Ok. Te recuerdo que este sí que lo estoy haciendo en versión de aquí. Trabajadores. Vamos que ya vienen. Se van a espantarse. Ven, dame tres. Creo que puede cuatro, cinco. Venga, cinco. Tome cinco. Madera, ya estamos a tope. Que es más o menos lo que yo quería. No sé si esto lo puedo hacer. Ahora sí. Joder. Arriba. Aquí abajo. Aquí abajo. Venga, sí. Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ok. ¿Vas a pagarme por esto, ¿verdad? Ok, vamos. Sí. Me voy a dejar esto solo. Me voy a dejar esto solo y ya me lo van a reventar. No, no puedo dejar esto solo. Ok. Vale. Vamos a empezar. Diez trabajadores para la carpintería. Bueno, vamos a buscar a los trabajadores para la carpintería. Aquí lo puedo. Aquí sí 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 puedo. Vale, vamos a empezar a bajar, pero, espera, que vamos a buscar metales. Sentí infantería, ¿no? Pero yo quiero otro. Me equivoqué. Esto va aquí, con cuatro, con cuatro, cuatro, tres, cinco. Ok, dijimos que esto está complicado. Vale, vamos a poner esto así. Ok, vamos a limpiar. A limpiar de a poquito. Ok, hemos dicho que esto se puede hacer. Tienes trabajadores, cuarenta de madera, va a ser, falta tres trabajadores, venga. Tres trabajadores. ¿No me puedo hacer la otra parte de la ciudad? No, 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 aquí, mira. Venga, limpiarla. Cierta, limpiarla. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿De verdad que vienes por allí? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Hacemos algún drop o algo? Vamos. Están atacando a las defensas de colonia. Mi barco está listo. ¿Siguen? Están atacando. Ok, vamos. Vamos que tenemos que poner en la carpintería ya. ¿Y otro de esto? ¿Esto lo puedo poner aquí? Vamos a ver. Póngame aquí. Vamos. Comida, energía. Vale, energía. ¿Sabes qué? Trabajadores. Venga. ¿No lo puedo hacer trabajadores? ¿O sí? Comida y energía. Creo que está fácil. ¿De verdad está diciendo todo? Y energía. Energía lo tengo. Vamos a detener esto a ver si ganamos energía. No sé. La doce, pero peligroso. La doce, pero peligroso. Me voy a poner en trece y voy bajando un poquito más. Uh, señores. Ahora sí. Viene la pebra horda y vamos a tener problemas. Problemas. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Qué pasa? Rápido, a ver si vamos a poner ahí algo. Yo no sé si aquí puedo pasar. ¿Puedo probar con uno? No, es tú mismo que estás aquí al lado. Tú mismo, ¿puedes? Sí, puedes. Vale. ¿Qué ha pasado con la limpieza? Uff, señores. Tengo miedo porque tengo mucho miedo. A ver, esta aquí, esta ciudad de aquí, y por este lado, vamos a ir limpiando, uuuh, esto está infectadísimo, creo que no estoy preparado para esta limpieza, creo que no estoy preparado para esta limpieza. ¿Qué tal con esto? Buen trabajadores, a ver si podemos hacer más, no, necesito penina y limpieza. Vienen por el norte, entonces aquí estamos preparados, eso está bien, y aquí no, eso es un problema. Vale, pero aquí podríamos prepararlos de esta manera. Vamos a ver qué piensan, todavía lo puedo echar para atrás. Y aquí cerrar otro. Aquí esto. Oh. Hay que poner otro de este. Vamos, madera, vamos. A ver. Ok, venga. Va a ser un problema, porque si vienen por aquí, no se puede hacer esto, ¿no? A ver. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Este. Y no va a llegar. No vamos a llegar. Mira hierro. Nooooo hierro. Nooooo hierro. No voy a poner todo esto. No voy a poner todo esto. No voy a poner todo esto. El hierro está aquí. No sé por dónde van a venir. Creo que es por aquí van a venir. Así que vamos para adentro. Vamos para adentro. y ustedes creo que vamos a ir para allá creo que vamos para allá creo que vamos para allá ¿puedo hacer otro de estos? sería bueno, ¿eh? bueno, vamos a ir todavía sí, vamos para allá vamos oh, incluso pueden entrar aquí esperan incluso pueden entrar aquí aquí se puede hacer un problema para mí porque esto no es cerrado y creo que me van a engañar creo que vienen por allí vamos no me dio tiempo de cerrar ok, espera ¿puedo poner esa torre? ¿dónde está esa torre? si puedo no, esta no es es esta dos de energía no, Alex, dos de energía que no las tengo espera, espera, espera bueno, puedo parar otro de metal, ¿no? este de metal está detenido y este metal está detenido y ahora sí puedo ponerlo y ahora sí puedo ponerlo aquí vienen no me va a dar tiempo vamos a detenerlo vamos a seguir adelante bueno, a ver si pasamos esta onda a ver si la aguantamos vamos a ver si la aguantamos es la primera onda, ¿no? debería ser muy difícil así que vamos, Alex pensé que aquí iba a tener problemas bueno, hice bien iba a sacar la la torreta todavía bien bien, Alex, bien bien, bien, bien bien, bien ok, hicimos muy bien ay, qué miedo tuve bueno, señores espero que te haya gustado esta fue la primera en versión difícil a ver qué más podemos hacer las cabañas estas y bueno nos vemos en el próximo gameplay señores hasta aquí lo dejo con mucho cariño lo he hecho con mucho amor dale like coméntalo compártelo esta es versión difícil bueno, es 100% 100% no es la más difícil pero es 100% y parece que vamos bien he estado ahí entendiendo un poco mejor la mecánica del juego lo importante es ir cerrando por donde vengan y ya veis bueno, nos vemos besitos cuídate chau 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 Gracias por ver el video